Me alegra que hayas llegado hasta aquí porque tengo una herramienta genial que te ayudará a ahorrar tiempo al ver videos en YouTube. Se trata de una página web que te hace un resumen en formato de texto de los videos de YouTube. Esta herramienta es ideal para aquellos que no tienen tiempo para ver un video completo o para aquellos que solo necesitan la información más importante. Puedes obtener rápidamente un resumen de los videos de YouTube sin tener que ver todo el contenido. La URL de la página la tiene en la descripción del video. ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Solo tienes que copiar la URL del video que deseas resumir y pegarla en esta web. Luego, haces clic en el submit. En pocos segundos, tendrás un resumen de los puntos clave del video. Gracias a la inteligencia artificial de ChatGPT, podemos usar esta herramienta totalmente gratis unas cuantas veces al día. En la misma no se especifica cuántas veces se puede utilizar. Solo sabemos que, con la versión de pago, que vale 10 dólares al mes se puede resumir unos 500 al mes. Hoy yo con la versión gratis he podido resumir más de 10. Es toito lo que os puedo decir. Muchas gracias por su visita.